Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes San Juan Valdez se llamaban A las tres por separado Le decía que las amaban Pero a ninguna quería A la maldad se engañaba Lucita era de la posta La charco azul María Inés Estela era de Reynosa La matra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Los Igualados Dicen que en Laguna Seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella de muertas penaba Santos Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que ahí murió en el pantío Lucita era de la posta La charco azul María Inés Estela era de Reynosa La matra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez El Indíoso La batra va de las tres Decía yo pierdo la vida